hola mi gente hermosa esta que está aquí aquí está que está aquí aquí de nuevo era justo y necesario mandar este vídeo hacer este vídeo para ustedes para para tantas personas que me escribieron y me dijeron tantas cosas lindas este fin de semana bueno por el impacto que tuvo la entrevista que hice para la gente de telemundo las vegas aquí en las vegas así que por medio de este vídeo quería manifestarles mi agradecimiento eterno por tanto cariño por tanto respeto por por la admiración yo quedé realmente impresionada porque porque bueno somos muchos los venezolanos y muchos latinoamericanos que estamos haciendo cosas muy distintas a las que estamos acostumbrados a realizar y bueno el venezolano hablando de nuestro gentilicio pues siempre se ha caracterizado por ser guerrero y ser trabajador y he echado para adelante y donde uno lo lanza uno para acá de parado así que yo no soy la excepción lo traigo en las venas en los genes en mi ADN muy orgullosa de ser venezolana y de estar haciendo lo que estoy haciendo hoy día como siempre me sentí orgullosa de hacer lo que hacía cuando hacía teatro hacía televisión cosa que por supuesto cine no no he olvidado y tampoco que pretendo olvidarlo porque vienen cosas muy buenas por allí pero mientras tanto estoy haciendo esto estoy repartiendo paquetes cosa que estaba haciendo desde que estaba en Miami pero aquí pues bueno mi cuñado tan generosamente nos ofreció trabajo y es algo un poco más seguro es un trabajo forzado pero muy digno un trabajo que hacemos con mucho amor con mucho esmero con mucha dedicación y creo que a fin de cuentas ese es el mensaje ese es el mensaje cuál es la diferencia de que yo lo estoy haciendo y que la gente diga tantas cosas bueno pero es que solo hacen un gentío si lo hacen mucha gente lo hace mucha gente y es y es muy aplaudible y la gente se debe sentir orgullosa de todas las cosas que hacen en un renglón donde no se sienta muy cómodo no sea su zona de confort pero en el caso mío pues bueno ser una persona conocida una persona de este pública pues bueno se hace un poco más notorio y por eso a lo mejor hubo tanto revuelo por eso este pero si eso sirve de inspiración para todos aquellos que en algún momento se puedan sentir mal incómodos molestos porque están haciendo algo distinto a su profesión o lo que saben o lo que quieren hacer que no se sientan mal no se sientan mal para nada las cosas siempre vuelven a su cauce el río siempre vuelve a su cauce y papá dios que está ahí arriba y no nos abandona nunca mi amor puede apretar un poquito pero no nos ahoga no no